Este de 63 años de casados, tuvimos 13 hijos y vivimos muy feliz, muy trabajador, yo también, ahí vivimos muy contentos con nuestros hijos, con pobrezas y todo, pero los levantamos. Un ser humano, un gran amigo, nosotros afortunadamente tuvimos la dicha de tener un amigo en la familia, como mi papá, nosotros convivimos mucho tiempo con él, la verdad, mi respeto nos enseñó valores, principalmente junto con mi mamá, nos enseñó a ser unas personas de bien y a luchar siempre por la familia y a mantener unida la familia. Y yo lo que puedo recordar es eso, o sea, de mi papá que nos unió a nosotros, los hijos, todo el tiempo se vivió por nosotros, junto con mi mamá, siempre fueron personas, o han sido personas aquí, presente mamá, que nos dio la educación y siempre aspirar a ser buenas personas y a ser humildes. En vida nos reuníamos, solemos hacerlo otra vez igual, continuar con la tradición de visitar a nuestros queridos difuntos y más a mi padre hoy en su día, que con todo respeto y cariño lo quisimos bastante. Él fue una persona muy entusiasta, muy alegre, era una persona muy noble, muy trabajadora y pues nosotros fuimos 13 hijos y de los 13 hijos pues yo creo que todos quisiéramos ser como él.